Por la importancia que reviste el programa Materno Infantil para el Sistema de Salud Cubano, este fue un tema de amplio debate en la Asamblea de Balance Anual en Granma. Nuestra provincia cerró el pasado año con una tasa de mortalidad infantil de 7.4 por cada mil nacidos vivos, lamentando el fallecimiento de 61 neonatos. En el análisis de este programa se enfatizó que siguen siendo problemáticas que inciden en las muertes, las malformaciones congénitas y el bajo peso al nacer. Sobre este último indicador se puntualizó que pese a que en 2021 se registraron 35 nacimientos menos con esta condición, sigue siendo alta la incidencia al reportar 6.45 de tasa. Asimismo, la mortalidad materna ascendió a 60.8 por cada 100 mil habitantes, incidiendo entre los factores la COVID-19. Para revertir esta situación se llamó a ser más insistentes en el trabajo de la comunidad, previniendo el embarazo en la adolescencia que alcanza el 23% y llevar mejor control de los riesgos, insistiendo en el trabajo desde los hogares maternos y consultorios, un aspecto en el que fue muy enfático el doctor Luis Manuel Pérez, director de atención médica del MINSAP. Entre otros aspectos, se explicó que nuestra provincia destaca por su aporte a la colaboración internacional con más de 3.700 profesionales del sector, prestando servicios en 50 países. Asimismo, se analizó el proceso inversionista, informando que para el primer semestre de este año se prevé el mantenimiento constructivo de 108 consultorios al tiempo que se anunció el próximo montaje de tres plantas de oxígeno en los hospitales Fé del Valle, Celia Sánchez y Carlos Manuel de Céspedes. En las conclusiones del plenario, la miembro del Buró Provincial del Partido, Tania María Heredia, reconoció el esfuerzo del personal de salud en Granma durante 2021, librando importantes batallas a favor del paciente, aún con grandes limitaciones. Y justo a los mejores en ese esfuerzo, les fue entregado reconocimiento. Aquí se agasajó a los municipios Media Luna y Bueyarriba por exhibir cero de mortalidad infantil. También se reconoció al doctor Carlos Rodríguez por cuadro destacado durante ocho años al frente del sistema de salud en Manzanillo y un reconocimiento especial a la doctora Kenia González Medina, cuadro de amplia trayectoria que se convirtió en vocera de los temas relacionados con la COVID en el territorio, haciendo promoción de salud y llevando el mejor consejo al pueblo. Catiusca León, en directo.